Muy buenas gente, aquí Gino, ya estamos en directo ahora mismo. Hoy tenemos maratonazo de Horizon Forbidden West. Por fin se lanza la nueva entrega de Alloy y vamos a darle muchísima caña en directo. Por supuesto vamos a jugar la versión de PlayStation 5, la cual trae mejoras en audio 3D, capacidades hápticas para el mando, gatillos adaptativos, al igual que también giroscopio, que en las últimas horitas ya se ha empezado a mostrar un poco el apuntado por giroscopio y creo que es un añadido muy muy importante sobre todo para este tipo de juegos. Ya lo probamos en los últimos años y ya hablamos en profundidad en juegos como Zelda, tanto Breath of the Wild como el Wind Waker de Wii U que ya lo tenía. Y para un juego así de mundo abierto que tiene apuntados en ciertas mecánicas, creo que es un avance muy importante. Así que le echaremos un vistacito profundidad a todo esto, por supuesto, también apartado técnico, gráfico, los distintos modos de juegos que tiene, tanto fluidez como resolución, al igual que todos los cambios y mejoras con respecto a la anterior entrega. Se viene una noche muy muy larga amigos, así que como siempre os dejo por abajo en la descripción, el enlace a la plataforma morada. No os lo perdáis porque hoy va a ser muy poderoso esto.